Lo que acaban de ver pasar, yo me pregunto si es un Lamborghini, si es un Mercedes Benz, si es Ferrari, ya que es un hombre para Kodak, el Smartway F1. Lo primero que digo, claro, F1, Formula 1, lo mejor que tiene Kodak para ofrecernos, por lo menos Mercado Libre Argentina, es lo tope de gama. Vamos a ver qué onda, que arranque el video. Ahora sí, los saludo y bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Pancho Bassan, para el que no me conozca, yo soy Pancho Bassan, amo generar contenido y realmente encontré un nicho en YouTube que son estos celulares de marcas no tan populares como la que tengo en este caso Kodak, pero puede ser Alcatel, ZTE, entre tantas otras. No hay tantos reviews, tantos unboxings, tantas muestras y pruebas de estos celulares que hoy en día nos ofrecen en el mercado argentino donde tenemos celulares por arriba de los 200 dólares, o sea, por arriba de 30 lucas para entrar en un celular de marcas como Motorola, Samsung, etc. En un promedio de 20 lucas uno puede comprar un celular para cubrir la necesidad que hoy todos tenemos de tener una parte de nuestro cuerpo que se ha vuelto a tener un smartphone en nuestras vidas. Este F1, la verdad que me lo han pedido muchísimo en el canal, el Messi del equipo Kodak. Un 64 GB de memoria interna, 4 GB de RAM, vamos a ver, entre otras características, lo vale o no lo vale. Una crítica que hago siempre en mis videos respecto a esta marca es la caja pedorra, perdón la palabra, que nos trae. Fíjense cómo me llegó un tanto bastante dañada, menos que otras veces. Entonces, digo yo, si esta es la estrella de Kodak en cuanto a smartphone, podrían traerme una cajita un poquito más dura, un poquito más firme, más presentable. Es la cara, la imagen de la marca. Es la primera impresión que yo me llevo cuando compro, cuando les adquiero este celular. Garantía, guía de inicio rápido, la llavecita para poder abrir el costado y ponerle sus dos chips, uno o dos chips, que es lo que nos permite, y expandirle la memoria. La base del cargador, cargador del tipo C, que nos permite no solamente obtener una carga mucho más rápida que los cargadores convencionales, sino que además no tenemos que andar adivinando de qué lado está el pestillito en la parte de abajo. Esto directamente va de un lado y del revés, y chao. Unos auriculares común achos, simplemente se agradece que traiga unos auris con manos libres. Nos incluye lo que yo ya le he colocado, que es el vidrio templado y una funda transparente de estas blanditas, pero que sirve muchísimo, que ya no los incorpore desde la caja. Celu que nos incluye huella digital para lo que es el bloqueo y desbloqueo desde uno de los costados, que es el mismo botón que se utiliza para el bloqueo del celu, debajo de lo que es para aumentar o disminuir el volumen. También lo podemos desbloquear con reconocimiento facial. Como les había mencionado anteriormente, memoria interna de 64 GB, 4 GB de RAM, la posibilidad de expandir hasta 256 GB, mientras vamos leyéndolo juntos. Tamaño de pantalla, 6 pulgadas y media. Es un celular grande, ¿no? Ténganlo en cuenta porque por ahí hay muchos que estamos acostumbrados a celus más pequeños, entonces nos va a costar acostumbrarnos a un celu tan grande. ¿Qué es lo positivo que yo veo? La chance de poder jugar y tener una buena imagen en cuanto a su tamaño, además de su definición de este celu, y la posibilidad de poder consumir series, películas y demás en una amplia pantalla. La resolución de píxeles 720 x 1600, la cámara de 48 megapíxeles, la principal de las cuatro traseras, 13, la secundaria, la tercera que nos ofrece es de 5 megapíxeles y la cuarta de 2. Ya vamos a entrar más en detalle y les voy a mostrar cómo me fue con la cámara. Una frontal de 13 megapíxeles, una batería de 4000 mAh, que yo la estuve usando, llevo unas 6 horas de un uso estándar sin juegos, solamente mandando WhatsApp, y lleva el 96%. En un uso estándar les aseguro que dos días les tiene que durar la batería. Ya, si se ponen a utilizarla con juegos o reproduciendo mucho video, seguramente de esos dos días se acotea a un día, día y medio. Ocho núcleos, procesador MediaTek de 1.8 GHz, la velocidad, o sea, tiene un buen procesador, con una buena cantidad de giga de RAM, una buena memoria. No debería ser un celular apto para aquellos que buscan un poquitito más que un celu de un uso cotidiano nada más, de un uso estándar, digamos. Aprecien el sonido de este juego, que lo descargué de fútbol, y puedan ver ustedes los gráficos. Justo había metido un golazo. Toma ese pase. Bueno, vamos a la cámara. Estas cuatro cámaras, por allí, uno escucha, che, tiene cuatro cámaras, debe estar muy bueno, che, tengo cuatro cámaras, saco una foto tremenda. El hecho de que tenga más cantidad de cámaras no significa que sea directamente proporcional con la calidad de las mismas. Las opciones que nos da es la belleza, que lo que hace es resaltarnos un poco más los colores. 48M, estaríamos exprimiendo la cantidad completa de los megapíxeles. Y en extra, acá tenemos lo que es las opciones. Para sacar foto de noche, borroso. Esto es algo que yo siempre me gusta exigir que venga, que es lo que nosotros conocemos como retrato. Distintos filtros, fotopanorámica, sticker, de un modo pro que también sería como para darle una definición un tanto mayor. Yo lo probé y ya les voy a mostrar. Y hay muy poca diferencia. Fíjense, con el modo común. Y este con el modo pro. Ustedes disculpenme, pero yo no noto ninguna diferencia. Esta es una foto que yo saqué con el modo borroso, que vendría a ser retrato, ¿sí? Esta es una foto con la selfie. Video. Foto con la cámara principal. Vamos a reproducir algo en YouTube para ver si pueden apreciar el sonido que tiene. ¿Qué hacer? Sin embargo, no me interfiere. Lo que me pasa contigo solo crece. Y aunque yo siento lo... Gente, les recuerdo que si han llegado hasta esta instancia, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video si les está sirviendo, y comentar lo que sea que me quieran sugerir, críticas, todo, yo leo absolutamente todo, respondo todo. Así que bueno, gente, yo espero que no se me haya pasado nada. Cualquier cosa que quieran agregar, también para aquellos que me ven y saben también mucho del tema y más que yo, me lo dejan en los comentarios, así también otros posibles interesados en este review se sacan más dudas. Vamos a ver si le ponemos las 3B del canal. Bueno, volto y barato. Bueno, la cámara es una cámara que con luz natural de día saca muy buenas fotos. Ya de noche con luz artificial, no me gustó a mí. La selfie esperaba menos, la selfie me sorprendió para bien. A mí me incomoda el celular tan grande. Buena memoria interna, 64 GB. Buena, muy buena memoria de RAM. Un buen procesador, por lo cual va a ser un celular veloz. Un parlante que me pareció demasiado chillón. O sea, con muchos agudos, un sonido como enlatado. No sé si me entienden, espero que sea apreciado. Así que el bueno, no se lo vamos a poner. Vamos con el bonito. Es un celular bonito. En este caso yo he pedido un color que es como una combinación de violeta, celeste, azul, con una especie de ahí tonalidad media rara y bonita. En sí el celular es lindo, incorpora la cámara selfie dentro de la pantalla. Así que el bonito, se lo vamos a dar al Kodak. Y el barato. Un celu que el mercado libre de contado está alrededor de los 24.000 pesos. Y hay publicaciones por más de 30, ¿no? Y algunas de las personas ofrecen 6 cuotas sin interés, pero en más de 30 o 30. A lo que en ese precio tenemos opciones, tenemos alternativas y hasta menos, con las mismas características. Ejemplo, un Nokia 24. Nos ofrece 64 GB de memoria interna, 3 de RAM, pero 4, casi 5.000 pesos menos. Se lo que ya lo vamos a tener acá en el canal, ¿eh? Así que prendan la campanita también para recibir las alertas de los videos que subo. Lamentablemente no es un celular barato. Así que el barato no se lo voy a poner. Así que gente, esto fue todo. Espero que les haya servido, les haya gustado este video, se hayan entretenido un buen rato. Nos vemos en un próximo review, en un próximo unboxing, en un próximo revisando con Chopin, en un próximo descubriendo Córdoba con Chopin. Y qué otra sección les gustaría, bebiendo con Chopin, la que ustedes quieran, la vamos a hacer acá en el canal y vamos a generar más contenido. Me decepciono el F1. ¿Qué quieren que les diga? No todo es color rosa en la vida. Lo voy a dejar acá, reposa, descansa. Esta vez no me lo voy a llevar. Esta vez se va a quedar ahí y me voy a ir sin teléfono. Chau.